Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Abre el juego a las bandas. Y devuelve el balón al centro. Decide jugar por la izquierda. Piqué. Decide mandarla hacia adelante. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. Danilo. Balón en largo. Aparece el corte. Aparece para alejar el peligro. Marcos Alonso. Davis. Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo. Y sigue avanzando. Y sigue avanzando. La controla Luis Alberto. Salta para rematar. No, no ha podido convertir. Busca en el gol descaladamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Gracias. Aplausos. 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 Vaya que viene reaccionado, una parada de muchísimo mérito. La juega en el corto, juega hacia la banda derecha, que derró, remate de cabeza, ¡gol del Celtic! Cabezazo de gran candada, a un centro medido. Ha demostrado fuerza y templo para marcar. Muy bien jugado. ¡Bien! ¡Ha llegado el gol! Pero no del equipo que cabría esperar. ¡Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Marcos Alonso! ¡Puede a Messi! ¡Gran intervención del guardameza! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Vaya salta Canecía! ¡Y ha ido por poco! Ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso la parte también que tiene que estar satisfecha. ¡Vaya salta Canecía! ¡Y ha ido por poco! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Pueden tener una buena ocasión! Messi es el último jugador al que te gustaría verme rodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más abierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecía encogidos y carentes de iniciativa, ¿eh? Me escuché al arriba. No me sorprendía absolutamente nada ver algunos cambios. Se da paso a los siguientes 45 minutos. El deporte es Tolima. No debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. ¡Nueva suerte! Vemos que nos ha engañado todos. Estas son las jugadas que me encantan, la verdad. Le han sacado partido de la pared para abrirse el paso por el centro. Con un poquito más de suerte estarían cerrando un golazo de tiralíneas. Luis Alberto. Davies. Marcos Alonso. El deporte es Tolima. Busca recortar la diferencia en el marcador. A ver qué se saca. ¡Ocasión clara! ¡Menuda mano para el portero! Como lo ha blotado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el golazo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Se hace con ella. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Recibe el balón. ¡Remata! ¡No! ¡No me cuesta! Es que no ha visto. No se lo piensa en todos los puntos que se habrá de disparar, ¿eh? Si lo voy a tener en cuenta con el fan inficiente, ¿por qué intentarlo? ¡Cant! Marcos Alonso. ¡La manda arriba! Pasa en profundidad a Messi. Llega y se la lleva de calle. Habrá saque de banda. ¡Pero qué bien la defensa! Esto está visto para sentencia, ¿no, Julio? ¿Qué pueden hacer ahora? Tienen que subir con todo, ¿eh? Es que no les queda otra ya. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se aplique en el cuento. Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. ¡Balón! ¡Se le va buscando el remate! El remate se ha denunciado. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Luis Alberto. Llegamos a los últimos minutos. Aún les puede quedar una más. Aquí está el pitiro final. El partido concluye. El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. El gol en la primera parte marcó el partido. No han salido a sobreponerse y se marchan derrotados. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. No, gracias a ti por invitarme.